Esta noticia es presentada por Naila Center, el mayor distribuidor de electrónica de Itapúa. Saludamos a los seguidores de Itapúa Noticias. Estamos con Nelson Carvalho, la gente del Departamento de Criminalística Policial. Ayer se constituyeron en la casa donde vivía esta víctima de tentativa de homicidio, tentativa de feminicidio, lo ya se está diciendo. Y bueno, ¿qué hicieron ahí? Si nos puede contar, por favor, buen día. Sí, buen día a usted y a su audiencia. Efectivamente, el día de la fecha de ayer nos constituimos en el barrio San Pedro, Etapa 3, en un inquilinato propiedad de la señora Lorenza Romero, en donde se procedió a la búsqueda y localización de indicios relacionados a un supuesto hecho de tentativa de feminicidio donde resultó víctima la señorita Rocío Alejandra Galeano, de 21 años de edad, sindicándole como supuesto autor a su pareja sentimental, Javier Galeano Escalante. Personal de esta división se constituyó en el lugar. pudimos recabar y levantar como indicio prendas de vestir que se presume sería de la víctima con manchas de sangre y un cuchillo de cocina o de mesa, ¿verdad? Eso es lo que se pudo levantar. ¿Un cuchillo de mesa? Un cuchillo de cocina de marca Tramontina, el cuchillo común y corriente que se usa en la cocina. Hubo manchas de sangre. Sí, el cuchillo tenía manchas de sangre, como así también el lugar se puede determinar que es lugar primario, la habitación sí estaba manchada de sangre. El lugar donde dormían. El lugar donde dormían. ¿De un ambiente de la habitación? Sí, de un ambiente de 3x3. ¿Se presume a priori que era de la víctima? De acuerdo a los indicios observados, se puede determinar que fue el lugar primario que el hecho ocurrió ahí. ¿Estuvieron con quién? Sí, estuvimos con personal de la comisaría jurisdiccional, representante del Ministerio Público de turno. También personal de investigaciones. ¿Están a full trabajando para...? Y se está trabajando para aclarar el hecho. Una vez que se le aprenda al supuesto responsable y la víctima nos deja algunas declaraciones, se puede aclarar más referente al caso. Ahora bien, este hombre ya tiene orden de captura. Hablamos de Javier Galeano Escalante. Según lo manifestado, sí ya tienen orden de captura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.